Muy buenas bikers, de nuevo en el taller y hoy para un vídeo muy muy guapo. Hoy vamos a hablar de baterías de e-bike o de bicicleta eléctrica o de bicicleta asistida y bueno, vamos a hablar de los cinco puntos más importantes para optimizar el uso de la batería o para reducir el uso de batería o para que nos duren más las baterías en las rutas y podamos disfrutar más y que la felicidad nos dure un poquito más. Así que, adentro vídeo. Ahora sí, vamos con estos cinco tips para mejorar el uso de la batería o para alargar nuestras rutas, depende por dónde lo queráis ver. Bueno, vamos con el primero. Bueno, antes del primero. Son cinco, pero van a ser seis. Atentos hasta el final porque viene uno de regalo. De regalo, ¿no? Pero bueno, creo que es uno importante, pero no es un tip, porque no podía ser el sexto, pero bueno, es el cinco y medio. Así que nada, al final os lo explico, no me enrollo más. Vamos con el primero. El primero y el súper más importante sería el peso del ciclista. El peso en general es fundamental para el uso de la batería. Un ejemplo claro está mis salidas con mi hermana, con Paz. Ella, cuando llevábamos la misma batería, que llevábamos 6,25, ella le quedaba, cuando acabamos una ruta así, yo me quedaba a cero, a ella le quedaba casi un 40. Ahora llevo yo 7,50 y ella 6,25 y acaba casi con un 20 más de batería que yo. El por qué es por el peso. Aquí hay dos factores, el peso del ciclista, que es el más importante, y el peso de la bicicleta. El peso del ciclista es súper importante. Estamos hablando que casi es un 1% de uso de batería o un y medio cada kilo. Quiere decir que dos personas iguales con la misma bici, si uno pesa 30 o 40 kilos menos, tiene un 40% más de batería. Es decir, esa es la parte más importante de ahorro de batería, el peso. El peso del ciclista, el peso de la bici, aunque ese porcentaje es más pequeño. Es decir, que la diferencia entre una bici y otra, cambiándole componentes, te puedes ir como mucho, le puedes bajar 2 kilos. 2 kilos son 2%, es algo, pero bueno. Y además es muy caro. Es decir, bajar ese 2% vale mucha pasta. Pero bueno, si puedes bajar un 2 o un 3%, pues sabes que tienes un 3% de kilos. De kilos, perdón, 2 o 3 kilos, tienes un 3% más de batería. Y la otra, aún menos importante, es lo que llevamos encima. Es decir, que no es lo mismo salir con un mayote, un culote y un casco ligerito, que si nos ponemos peto, rodilleras, coderas, mochila... Entonces, claro, ahí con una mochila cargada, pues igual podemos meter hasta 6 o 7 kilos más. Es decir, es un 7% más de uso de batería al llevar todas las protecciones. Es decir, ese sería lo que más afecta para el uso de la batería. Vamos con el segundo, que es no menos importante. Es decir, si hay las dos claves para ahorrar batería, y es el estado de forma. Claro, eso no hace falta que lo diga yo. Lo tenéis todos claro. Es decir, la forma física afecta mucho también. Además del peso, es decir, puede ser que yo esté muy delgado, pero el compañero con el que salimos está más grueso, está más fuerte, y aunque pese 10 kilos más, está más fuerte y gasta menos batería que yo. ¿Por qué? Porque tira menos de la asistencia. Entonces, también es una cosa importante. Si queremos ahorrar batería y hacer rutas más largas, pues hay que ponerse en forma. No nos queda otra. La tercera. La tercera sería la ruta. La selección de la ruta. La selección de la ruta también es muy, muy importante. Sobre todo el desnivel acumulado. Es decir, que dices, yo normalmente la batería me dura 60 kilómetros, pero bueno, depende mucho del desnivel acumulado. Yo, por ejemplo, con mi bici, en rutas de más o menos 40 kilómetros y 2.000 de acumulado, me quedo sin batería. Y luego hay rutas que hago 60-70 kilómetros y son 1.000 de acumulados, y también me quedo sin batería. Es decir, tenemos esos dos extremos. Es decir, es muy importante también el desnivel acumulado. Es decir, hay que mirar muy bien cuando vamos a hacer una ruta, no los kilómetros, sino el desnivel, que es súper importante. Muy importante, antes de seguir, que no se os olvide, si no estáis suscritos, suscribiros, que tenemos que hacer esta comunidad cada vez más grande. Y si os está gustando el vídeo, ese like. Y cualquier aportación, ya sabéis, en los comentarios aportamos y así, entre todos, vamos mejorando el canal. Otra cosa también muy importante es el trazado. Es decir, si yo me voy a subir 500 metros de desnivel positivo por una pista que va todo el rato al 5%, seguramente, aunque sea un poco más larga, gastaré bastante menos batería que si subo por todo un sendero lleno de subidas, bajadas, de trepadas, por escalones, que al final tiran mucho más de batería. Y el quinto, y no menos importante, mejorar la conducción. La conducción es fundamental para el ahorro de la batería. De una conducción efectiva, también ahorra mucha batería, mucha más de la que pensamos. Dentro de este tips hay varios. Vamos a empezar por, yo creo que es el más importante, que es la cadencia. Es fundamental mantener una cadencia efectiva. La cadencia efectiva normalmente está entre 70 y 90 de cadencia. Esa sería más o menos la buena para mantener siempre una batería óptima. Otra muy importante también es mantener un ritmo constante y no ir siempre frenando, arrancando, frenando, arrancando. Si mantenemos el ritmo constante, que hemos hablado de los 70-90 de cadencia, pues también se ahorra mucha más batería que si vamos pegando trompicones. Ahora acelero, ahora freno, ahora acelero, ahora freno, ahora llega una cuesta y me pongo a subir a tope. Es decir, eso también gasta bastante batería. También adecuar las marchas. Es decir, ahí también entra la cadencia. Es decir, siempre llevar la marcha adecuada para cada terreno, para cada subida. Ahí entra también parte de anticiparse, anticiparse ante cambios de pendiente, cambiando bien, sobre todo eso, haciendo un buen uso de los cambios. Y otra cosa también importante en la conducción sería usar bien los modos. También hay que saber un poquito adaptar los modos a cada situación, también por nuestra experiencia. Y bueno, y ahora tres cosillas también que son muy básicas y muy simples, que algunos se reirán, pero bueno, tengo que decirla. Es decir, hay que mirar los frenos, porque hay mucha gente que gasta mucha batería porque le va rozando el freno y ni se entera. Es decir, que hay que estar mirando bien los frenos de la bici, que vayan bien regulados. Y luego, pues hay dos truquillos. Truquillos que normalmente en una ruta normal no hacen falta, pero si quieres hacer un récord de a ver cuánto tiempo me dura la batería, uno sería bloquear suspensiones cuando vayas a subir por una pista muy lisa o una pista faltada, que también reduce. Y la otra sería poner en modo off o apagada la bicicleta cuando vas a hacer bajadas que tengan bastante inclinación y no te haga falta tirar del motor. Esas dos cosas también ayudan a bajar mucho la batería, pero serían para circunstancias extremas que quieras hacer muchos, muchos kilómetros. Y ahora la sexta, venga, la que se ha prometido, siempre el bonus. Vamos con la sexta. Bueno, la sexta es importante también, aunque depende de las zonas, que sería la temperatura. Parece una tontería, pero la temperatura afecta mucho. En esta zona de aquí, por ejemplo, nosotros no lo notamos hasta que llega el invierno y estamos bajo cero. Es decir, que hay veces que subimos aquí a la zona del C y claro, dices, uy, qué raro, si yo normalmente a esta hora, que llevo ya una hora, me quedaba un 70 de batería y estoy en un 55. Sí, sí que se nota mucho, sobre todo cuando baja por debajo de cero, bastante por debajo de cero, se reduce mucho. Y incluso un consejo, las bicis en la vaca del coche, sobre todo cuando van arriba, más que detrás, se traban por tejida, pero si van arriba y estás en Pirineos, mucho ojo con eso. Porque dices, mira, me voy a hacer una ruta a 30 kilómetros de mi casa y sales a menos 10 grados y cuando llegas al sitio no te queda batería, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahí está tanto tiempo, el aire dándole tan fuerte que te puedes quedar sin una cantidad importante de batería. ¿Cómo se puede solucionar eso? En este caso, cuando la transportes fuera del coche y puedas sacar la batería de la bici, meterla dentro del coche, y otra opción también es protegerla. Se venden fundas de neopreno, que las pones por fuera o protegerla de alguna manera para que no coja tan baja temperatura. Incluso, para gente que monta en nieve o en temperaturas muy bajas, llevarla siempre puesta esta funda de neopreno, pues ayuda a que no pierda tanta batería. Y para terminar, que también me ha preguntado mucha gente el tema de qué hago con la bici, la guardo sin cargar, con cargadas. Yo voy a decir lo que yo hago. Para que en mi caso no es el de todo el mundo. Es decir, yo normalmente, cuando termino de montar en bici, dejo un tiempo a que la batería se enfríe. No es muy bueno, según terminas de montar en bici, poner a cargar la bici, a no ser que sean situaciones extremas, de que tengas que poner a cargar para seguir la ruta, porque es bueno dejar que las celdas terminen de trabajar, de dar energía, se enfríen y recojan la energía. Es una cosa técnica, pero bueno, es interesante. Yo sí que es verdad que guardo la bici siempre con toda la batería. ¿Por qué? Porque yo monto muy a menudo. Todos los días no, pero bueno, pero casi. Entonces yo quiero que en cuanto me apetezca salir en bici, esté la bici cargada. Entonces yo sí que la dejo siempre cargada. Incluso alguna vez me ha pasado que he hecho la prueba y cuando lleva una semana que no la he usado y salgo, me baja al principio mucho la batería. Y sí que lo he hecho más de una vez, que es decir, que cuando voy a salir después de una semana guardada la máxima batería, la he puesto a cargar de nuevo, ha estado cargando 10 o 15 minutos y se ha vuelto a parar. Y sí que es verdad que parece que dura más. No sé si eso es oficial o no cogerlo con pinzas, porque es una sensación mía. De igual hay algún experto en batería que me dice que estoy loco. Si hay algún experto que me quiere corregir, que lo ponga ahí en los comentarios. O si además de estar 5 y media veis que hay alguna otra forma de ahorrar batería, ponerlo en la descripción y yo iré poniendo también en la descripción, iré añadiendo todo para tener ahí un buen informe de cómo ahorrar batería. ¿Verdad que me he ido por los cerros de veda? Que era lo que me estaba explicando yo. ¿Qué era? Ya se me ha olvidado. Ah, sí. No sé cómo guardar la bici. Madre mía, qué cabecita. De la edad ya no, perdona. El tema de guardar la bici, eso. Eso sí, muy importante, que es que si vais a tener un largo tiempo, es decir, porque me voy a preparar una carrera de carretera y voy a dejar de lado la bici eléctrica un mes, dos meses, en ese caso sí que es fundamental que la batería no se guarde llena. ¿Por qué? Porque afecta también a la celda. Entonces tendría que, normalmente, aconsejan que esté a un 60, 70%, pero bueno, en realidad lo importante es que no esté en ningún extremo, ni que pase de, es decir, el 20% por arriba ni por abajo. Es decir, teniendo eso, que tiene que estar siempre entre un 20 y un 80%, aunque lo ideal es eso, un 50-60% y ir revisándola de vez en cuando para que no baje mucho la batería. Eso sería si la vas a guardar durante largo tiempo, según dicen los expertos en baterías. Yo soy experto, bueno, no soy experto en nada, pero yo lo que sé, lo que me gusta apuntar en bici y lo que sé es lo que yo voy usando día a día, que es lo que intento aquí transmitir hoy día a día. Así que ahí van mis 5 más 1 tips para ahorrar batería. Espero que os haya ayudado en algo. Y si veis que podéis aportar algo, ayudarme en algo, en la descripción, suscribirse, esto no es suscribirse, esto es darle al like. Suscribirse, darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, pescao.